Vamos a hablar ahora de este terrible accidente de tránsito que acaba de darse hace minutos nada más en la zona de General Santos y Ecuador. Tan terrible el accidente que ustedes van a ver la velocidad que llevaba el automóvil que impacta en la parte delantera y luego un giro que tira al vehículo para el otro lado. La verdad, impresionante, varias personas, entendemos, según el primer reporte resultaron heridas. Ven cómo el vehículo realiza una frenada brusca y la pérdida de control le lleva a realizar este giro inclusive. Ya estamos en vivo, en directo desde ese lugar. El compañero Mateo Ladino está en la cobertura. Mateo, qué terrible accidente de tránsito. Contanos, por favor. Sí, Santiago, estamos sobre la avenida Fernando de la Mora en la intersección con la calle Ecuador. El movimiento vehicular se quedó atascado tras este accidente que ocurrió hace algunos minutos. Vean ustedes las condiciones en que quedó el vehículo que dio prácticamente una vuelta completa en el aire para finalmente estrellarse aquí a un costado de la avenida Fernando de la Mora. Hay gente que se encuentra todavía, por supuesto, asistiendo a las personas que han sido víctimas. Hay un total de cinco heridos. Entendemos que ya los bomberos voluntarios han trasladado a estas personas hasta el hospital de trauma que queda nada más aquí a unos pocos cientos de metros. Hay personas que, como decíamos, han resultado víctimas. Sin embargo, ya han mencionado que no hay víctimas ya de muerte que lamentar afortunadamente. Hay personas que se encuentran aquí en la zona. Vamos a escuchar. Amigo, ¿vos viste algo, amigo? ¿Lo que pasó? Hay mucha gente aquí en la zona también ayudando, colaborando con la ciudadanía. Lo que entendemos es que hay dos vehículos involucrados. Según estas imágenes de circuito cerrado, las cuales accedimos, este vehículo que estamos viendo ahora, Santiago, es el que da una vuelta completa en el aire tras ingresar al carril contrario, chocando contra el otro vehículo de color blanco, la Hyundai, que vamos a ver un poco más hacia allá, y termina en estas condiciones. El vehículo quedó totalmente destrozado, mientras que el otro recibió también el impacto en la parte frontal. Una motocicleta que se encontraba detrás de esta Hyundai también resultó herida. En ella circulaban dos personas. Ambas resultaron con algunas heridas. Sin embargo, han logrado contar la historia. Ya fueron derivados conscientes hasta el hospital de trauma y se encuentran todavía en buen estado, según el último reporte que habíamos recibido de forma preliminar de los bomberos voluntarios. Señora, ¿usted vio algo de lo que pasó? ¿Puede relatarlos? Y la verdad que no fui yo la que he visto, pero el muchacho que trabaja en el taller vio todo y dice que venía con tanta velocidad el muchacho este del gol. Y hizo un giro acá enfrente de nosotros, donde nosotros estamos, e impactó por la camioneta que estaba destrozada también por el frente. Y después, por lo menos, ya le agarró también al de la moto. Pero siempre hacen un giro de cuatro o cinco vueltas, más o menos, para quedarse quieto. Eso es lo que te puedo yo contar, porque no es la primera vez, es la décima quinta o quizá décima sexta vez que está pasando en cinco años. ¿Usted es vecino aquí de la zona? Sí, aquí al lado vivo yo. ¿Usted es circular con mucha velocidad aquí en esta parte? Impresionante, impresionante, pero siempre es la culpa del Badem. Y dicen una lomada, pero yo creo que una lomada va a ser igual, porque de locos que son los muchachos, los jóvenes especialmente, porque todos son jóvenes. A mí me chocaron por la muralla, me chocaron por el portón, me destrozaron también mi auto hace tres años. Y creo que si es que ponen una lomada, van a pasar la lomada y va a ser la misma cosa. ¿Ustedes salieron a asistir a las personas que estaban aquí? Sí, todos, muchísima gente. Mayormente pasa a las tres, las cuatro de la madrugada, pero hoy fue muy temprano. ¿Ustedes vieron algo en las condiciones en que se encontraba esta persona? Sí, yo creí que había dos personas en este auto, porque vi una señora de remera verde con la cara toda ensangrentada, pero del susto se ve que no era porque era el muchacho había sido que fue atrapado ahí. Y por eso que parecía dos personas, pero era uno solo porque el auto estaba achatado así. ¿Estaba acostado en la parte de enfrente? Estaba acostado. No estaba en la parte donde se maneja. Quedó en el medio seguramente que por el impacto y el golpe. ¿Y la otra camioneta, la Hyundai, y circulaban cuántas personas? Tengo entendido que eran tres personas y según lo que yo escuché, que ninguno tenían cinturón. Eso es lo que yo escuché. Yo no vi nada. Gracias, señora. Gracias por tu tiempo. Esa es la situación, Santiago. Ya en esta zona los bomberos ya no se encuentran, ya que las ambulancias que habían llegado desde bien temprano se han retirado con personas para, por supuesto, ser internadas en el hospital de trauma, como decíamos, a unos metros de aquí. Ya no encontramos los bomberos voluntarios. Sin embargo, la policía sí hace el trabajo correspondiente. Vamos a ver si es que nos pueden dar datos precisos oficiales. ¿Qué se sabe? ¿Cuántas personas finalmente son las heridas? Y en total tenemos seis personas. Seis personas están involucradas en el accidente. En el esquino de IH-20 venían, por ejemplo, tres personas. En la motocicleta están transitando dos personas y en el auto de la Volkswagen que está allá también una persona. ¿Hay una persona que quedó más herida? Y difícil de decirte en el momento porque todos contaban con heridas. Todos estaban con varias heridas y... ¿Concientes todos? Todos conscientes, gracias a Dios. Pudimos tomar todos los gastos de ellos y vinieron a la ambulancia de ese bombero y le derivaron hasta el hospital de trauma. ¿Se puede saber en qué condiciones quedó el conductor de esta Volkswagen? Porque como vemos, el vehículo está totalmente destrozado oficialmente. Sí, sí. Y estaba... estaba consciente. Con varios golpes, como te mencioné, pero consciente. Lesiones, golpes... ¿Fracturas a simple vista, al menos? A simple vista no pudimos constatar si tenía fractura o no. Pero sí varias heridas. Oficial, hay varios relatos de vecinos que indican que en este lugar ya ocurrieron varios accidentes a consecuencia de un badén que está, si podemos mostrar, allá, sobre la calle Ecuador. Justamente ahora va a pasar un vehículo y ahí está también otro badén, aquí sobre la avenida, ¿no? Sobre la avenida General Santos se encuentra el badén. Y suele ocurrir, suele ocurrir accidente de tránsito. No continuamente, pero suele ocurrir. Un relato ya que decíamos hace rato, una de las vecinas que nos manifestaba es una zona de muchos accidentes, principalmente por la alta velocidad en la que circulan los vehículos. ¿Usted, señor, vio algo de lo que pasó? No, yo no estaba acá. Recién vine después ya. ¿Usted es familiar de alguna de estas personas? Sí, amigo de los que venían en este vehículo. ¿En la Hyundai? Sí, sí, en la Hyundai. ¿Usted ya pudo conversar con alguno de ellos? Están en emergencias médicas, pero están relativamente bien, sí. ¿Dos personas venían? Cuatro. ¿Cuatro personas? Sí, cuatro. ¿Y ellas estaban con algún tipo de medida de seguridad, cinturón? No tengo idea. Me avisaron ya después cuando vine y estaba así. ¿Qué le dijeron a usted, señor? Nada, que se iban a emergencias médicas y que por favor venga a cuidar el auto. ¿Ellos son parientes, son familiares? Amigos, amigos. ¿Dos amigos? Sí, todos amigos. ¿Hombres todos? Un hombre y tres mujeres. Gracias, gracias. Nada. Bueno, también el dato preciso de las personas que circulaban en esta camioneta, en este vehículo Hyundai, que finalmente es el que se lleva también una parte no menor del accidente, ya que recibe el golpe de forma frontal. Como ven ustedes, la parte más afectada es aquí la parte del frente, la parte del motor que quedó achatado y también el parabrisa donde, Santiago, podemos observar que hay golpes en la parte de enfrente. Esto significa que algo tuvo que impactar contra el parabrisa para que se quiebre de esta forma. Evidentemente vamos a esperar el reporte de los bomberos voluntarios y del hospital de trauma para saber el estado de salud de las personas accidentadas. Pero lo que podemos mencionar es que todos los que fueron involucrados recibieron algún tipo de heridas, laceraciones a consecuencia de este choque tan fuerte. Mateo, ¿a qué Badén se refieren si podemos de nuevo ir hasta ese lugar? Porque lo que relataba al menos la vecina, que decía que al menos 15, 16 accidentes ya tuvieron en los últimos tiempos, es que ese Badén es el gran problema y la velocidad que lleva por supuesto la gente ahí. Esto es sobre la avenida Fernando de la Mora. Sí, está sobre la avenida General Santos de Santiago aquí. Vamos a ver si podemos mostrar desde lejos al menos porque estamos a unos 100 metros de distancia, pero es un Badén que, como decía la señora, suele ocasionar distintos tipos de accidentes, ya sea de motociclistas que circulan a gran velocidad y terminan estrellándose contra la muralla de los vecinos o contra la parte central de esta avenida, como también los vehículos que terminan chocando como en esta ocasión. Pero es este lugar a unos 100 metros de aquí que supuestamente habría generado también este accidente, ya que el vehículo que venía desde ese lado ingresaba a gran velocidad y esto le hizo perder el control, según al menos estos datos preliminares. Es el Badén que estamos viendo allá, más o menos unos 100 metros aquí del punto en la intersección con la calle Ecuador. Sí, correcto. Es lo que se puede ver, por lo menos a lo lejos. Y por las condiciones en las que quedaron, sobre todo queda este vehículo que estamos observando, es verdadero milagro que no hayan llevado a una peor parte quienes fueron trasladados hasta el centro de emergencia médica, hasta el hospital de trauma. Decían los testigos, también el policía interviniente, que ninguno de ellos resultó herido de mucha gravedad, Mateo. Entendemos que el conductor quedó en condiciones, vamos a decirle intermedias, ha sufrido golpes importantes a la altura de la cabeza y de los brazos, también a la altura del abdomen, según nos comentaba uno de los bomberos de récord. Sin embargo, no tenemos todavía una confirmación oficial del estado de salud de estas personas. Lo cierto y concreto es que el estado en que quedó el vehículo, uno podría dimensionar también las condiciones en que pudieron haber quedado estas personas, pero afortunadamente todos salieron con vida, según la última información que tenemos. Como podemos observar, hay gente también aquí, familiares, entendemos, de las personas que han sido víctimas revisando el vehículo, a ver si quedó algo también, de esta forma también corroborar si algún celular o alguna pertenencia de las víctimas haya quedado en el interior del vehículo. Vamos a ver si podemos hablar con él, si tiene otros datos que brindarnos. Terrible lo que ocurrió, mi amigo. Terrible, terrible, sí. ¿Usted es familiar de alguna de estas personas? El padre de... ¿El padre del conductor? El conductor, sí, de este vehículo. ¿Cómo se llama su hijo, señor? Cristian Marcelo. ¿Y Cristian, a dónde se iba? Estaba viniendo y el badén que estaba allá otra vez nuevamente, el que ocasionó el... ¿Se estaba yendo a su casa? Sí, 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 estaba en trabajo, el conductor de bol. Ah, él es conductor de bol. Conductor de bol. ¿Por qué más circulaba? Estaba allá sin pasajeros, sin pasajeros, sí, estaba solo y realmente triste porque... Pero gracias a Dios estaba sano. Lo material es recuperable, ¿verdad? Pero la vida... Pero está bien, ya tenemos... ¿Qué le dijeron, señor? ¿En qué condiciones está su hijo? Está estable, con... no perdió conocimiento, pero tiene algunas coriaciones, golpes, están observaciones, habrán traumas. Usted está viendo ahora mismo el vehículo de Cristian. Sí. Realmente al ver esto, seguramente usted se sorprende y agradece también porque el vehículo quedó totalmente destrozado. Sin palabras. Gloria a Dios. ¿Qué voy a decir más de salir con vida de este deboque de sí? ¿Qué opinas de todo como quedó y salir? No sé. No, no. No tengo explicación. Estoy muy choqueado también por la situación, ¿verdad? Nadie quiere que ocurra estas cosas, pero realmente no. ¿Ustedes viven por aquí, por la sala? No, no, no. Yo de San Lorenzo somos. Pero por el trabajo, ¿verdad? Que está haciendo. Recorre de varios lugares, ¿verdad? ¿Usted habló con su hijo? Sí, ya está. Ya estuve en contacto. ¿Qué le dijo? ¿Qué le pasó por eso? Hasta el momento, gran cosa, no porque estaba choqueado también. Está ahora otro hijo ahí con él y... Está moviendo. Después vamos a ver, primeramente. ¿Cómo vean estas imágenes de circuito cerrado? En realidad que no, porque hace 15 minutos que llegamos. Porque de San Lorenzo está el tráfico mismo y ahora estamos... Le comento que el vehículo dio prácticamente una vuelta completa en el aire y terminó impactando aquí en esta zona. Así dicen los vecinos, los comentarios. Y el badén que pasó y después perdió la dirección y vino por acá, ¿verdad? Sobre esta... Y estamos en eso. Una pena no decriste, ¿no? ¿Cuántos años tiene él? 25. ¿O en siglos, señor? Sí, claro. Pero, te repito, gracias a Dios está bien. Está bien. Gracias, señor. ¿Su nombre cuál es? Amadeo. Amadeo. Gracias a usted, Amadeo. Amadeo, entonces, el padre del conductor de este vehículo, Cristian, entendemos, tiene 25 años, según nos dice, y era un conductor de vol. Un dato importante también, estaba trabajando en el momento en que finalmente ocurre este accidente. Por suerte, no habían pasajeros en el momento en que ocurrió este accidente, Santiago. Gracias, Mateo.